Música Será mejor diga de respirar si no te tengo amor Será mejor emigrar al cielo si no estas conmigo amor Porque eres tú, que me muestra el camino si es que estoy perdido solo tú Que me domina sabes como ser, no perdamos tiempo, hazme lo lento Que esta noche tenemos un trozo, que nuestros cuerpos hagan solo uno Solo Dios sabe lo que vamos a hacer tú y yo, hazme lo lento Si con la sábana el papá del sur, que nuestros cuerpos hagan solo uno Que sin ti mi amor te pierdo, sin tus besos, sin tus besos Me pierdo, me pierdo, sin tus besos, sin tus besos Me pierdo, me pierdo, sin tus besos, déjate a respirar si no te tengo amor Oh, 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 oh Será mejor vivir en la oscuridad, si no te tengo amor No podría curar mis miedos, si no estás conmigo amor Porque eres tú, el que imagino siempre en mi destino solo tú Me domina sabes cómo hacer, no perdamos tiempo, dame lo lento Que esta noche es de nosotros dos, que nuestros cuerpos hagan solo uno Solo Dios sabe lo que vamos a hacer, tú y yo, hazmelo lento Si con la sábana el papá del judo, que nuestros cuerpos hagan solo uno Porque sin ti ya no me pierdo, sin tus besos, sin tus besos, me pierdo Me pierdo, sin tus besos, sin tus besos, sin tus besos, me pierdo, me pierdo Dímelo Moisés, con esta bachata no hacemos otro nivel Mándale Me pregunto esta bachatica, mami Mi adicción Mi adicción Mi adicción Mi adicción Gracias.